Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo, hey Y así nos vamos enamorando